Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juanse de Osterreros. Hoy es 24 de febrero de 2021. Por un lado, os quiero comentar cómo van las microcaps de manera genérica en España, Europa y Estados Unidos. Por otro lado, hoy se cumplen seis meses de algo que lo comentaré al final del vídeo. Y bueno, también quería comentar, que lo digo ya, que dentro de poco se va a reunir el comité de supervisión y el comité técnico de los índices IBEX, entre ellos los índices IBEX Growth Market. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay gente que presta atención y le da mucha importancia a una de las cosas que decide este comité de supervisión del BM Growth, que por un lado es cambiar las empresas, la modalidad de contratación de las acciones de algunas de las empresas que cotizan en el BM Growth. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas empresas que cotizan la modalidad de Fixing con solo dos precios que se cruzan durante la sesión y hay otras empresas que se puede operar y comprar y vender acciones durante toda la sesión, siempre y cuando se pueda evidentemente casar la oferta y la demanda. Pero hay gente que le da mucha importancia a esto o le gusta mucho que no invierte en empresas que cotizan en Fixing porque no le gusta que tenga solo dos precios al día, mi opinión, sinceramente. Porque la bolsa y la compra y venta de acciones es un negocio muy importante, pero para mí, como filosofía o como lo queramos llamar, el que haya dos precios al día me parece de sobra. Que haya uno por la mañana y uno por la tarde en el que poder comprar y vender acciones, una subasta. Hay gente que dirá que es más o menos manipulable. No lo sé. Hasta qué punto es más manipulable que a las 12 y 15, 12 y 16, 12 y 17 puedas mover o no los precios o que haya una subasta. Yo, bueno, eso va a gustos. La bolsa y la modalidad de contratación es la que es. Y en este sentido hay en el Bembe Growth dos modalidades. Una que es el Fixing y otra que es la modalidad de contratación en abierto o continuo que se dice. Ahora, vamos a ver lo que quería decirles. Que con esa reunión del comité de supervisión y del comité técnico, habrá cambios, alguna pasada de Fixing a mercado abierto y habrá modificaciones en los índices. Eso supongo que hacia mediados del mes de marzo conoceremos lo que decidan. Por lo tanto, queda un par de semanas. Pero bueno, en un par de semanas habrá novedades y supongo que las comentaremos. Por otro lado, los índices. Vamos al índice Growth Market 15. Growth Market 15. El IBEX Growth Market 15 es el selectivo de las 15 compañías que más negocian en el Bembe Growth. Lleva en el año un 3,40. Bueno, pues un 3,40. El año pasado subió más de un 50%. Este año un 3,40. El índice IBEX Growth Market All Share. Todas las empresas en expansión pues están ahí. Y subió un 6,65 en el año. Hoy es, como digo, 24 de febrero y eso es a las 4 y media aproximadamente. Bueno, aquí lo vemos. 4,07 porque va con retardo. 4,07 pues 6,65 llevan el año. En 2020 subió cerca del 40%. Por lo tanto, sigue y vemos el gráfico bastante bien la evolución de las microcaps que están en el IBEX Growth Market All Share y de las microcaps, 15 microcaps, 15 empresas que cotizan dentro del índice IBEX Growth Market 15. Por otro lado, en Europa, pues suelo mirar el MSCI Europe Micro Cap Index. Aquí viene la variación en precio. En precio, eso quiere decir que solo se ve el precio del índice. No se incluyen dividendos, que por ejemplo está aquí. Y bueno, aquí tenemos a 29 de enero. De 29 de enero, pues finales de enero, llevaba en el año un 2,88%. Por cierto, no lo tenemos tan actualizado en este PDF que he sacado. Pero bueno, pues en unos días supongo que tendremos febrero. Como ha acabado en el mes de febrero y lo que lleva en el año. He anualizado, pues recordad que el MSCI Europe Micro Cap, pues a 3 años lleva un 6% aproximadamente. En lo que es precio, habría que incluirle el dividendo. Y aproximadamente anualizado a 10 años un 10%. A 5 años anualizado un 10% y a 10 años un 7,30. Y el E-Shares Micro Cap ETF, pues es un ETF, yo creo que de los más grandes o el más grande de micro caps. Que es un fondo cotizado, ETF, fondo cotizado y que invierte en micro caps de Estados Unidos. Y esto lleva en el año, la verdad es que lleva una, aquí vemos growth, 10.000 dólares que serían, pues 10.000 dólares en 3 años se habrían convertido a 23 de febrero en 15.000. Un 50% de subida en 3 años. Habría que verlo anualizado, pero en este año las micro caps en Estados Unidos, a 23 de febrero. Hoy es 24, a 23 de febrero lleva un más 22,5% en Estados Unidos las micro caps. Este índice que, como digo, es un fondo cotizado bastante grande, 1.257 millones. Y lo componen 1.272 empresas. Impresionante, lo que lleva las micro caps en Estados Unidos un 22%. Y por último, ¿qué os quería comentar? Hoy, 24 de febrero de 2021, cumplo 6 meses publicando un vídeo diario. Todos los días un vídeo, esto es lo que hay. El 24 de agosto de 2020, publico un vídeo. Y ahí me planteé el decir, oye, a ver si llego a un mes, un mes, publicar un vídeo. Lo veía un poco complicado, digo, algún día fallaré, pero bueno, pues tal vez. Pasa un mes, dos meses, tres meses, seis meses llevo. Todos los días un vídeo, como evidentemente pasa. Hay vídeos mejores, hay vídeos peores. Ya lo he comentado en alguna ocasión. Pues que la preparación no es la mejor porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Y a veces un vídeo de 15-20 minutos. Me lleva solo una hora y todos los días un vídeo. Y a veces he publicado dos y a veces tres, incluso con el tema de las membresías. Me lleva mucho tiempo al día y todos los días un vídeo publicándolo. Pues lleva su trabajo, pero estoy muy contento, muy contento porque la comunidad va creciendo. La comunidad de los fans de las microcaps avanza. Yo creo que nos ayudamos. Espero que os valgan los vídeos. Y lo quería compartir y comentar. Que yo seis meses, todos los días un vídeo. No sé cuándo fallaré. Supongo que fallaré. No pasará nada. Al final es como las inversiones. Medio-largo plazo. Los vídeos que ponga, que os sirvan, espero. Y cuál es la trayectoria del canal, de los vídeos, de las inversiones. Y con esto, pues creo que voy a terminar el vídeo. ¿Qué os parece estos seis meses? Bueno, llevo tres años y medio, más de tres años y medio. Pero la mayor parte de los que me conocéis es del último año. Pues hace seis, ocho meses tenía 300 suscriptores, 300, 400. Hoy superamos los 1.300. Ha sido, pues le da un empujón muy fuerte. Estoy muy contento con lo que hago y con la evolución. Pero lo principal es estar contento con lo que haces. Y luego la evolución, si viene y te premia o hacemos una comunidad que nos pueda ayudar, pues mucho mejor. Porque nos ayudamos todos. Yo a mí mismo, yo espero que algo os ayude en estos vídeos. Vosotros con comentarios me ayudáis. Compartiendo, hablando con gente. Me pedís, también lo que decir, varias veces opinión sobre empresas. Muchas no tengo una opinión formada porque me gusta, por lo menos, haberlas analizado en profundidad. Otras veces no me gustan y no suelo hablar de las empresas que no me gustan o hablar en negativo de las empresas. Eso lo hago más en privado, con algunos de vosotros, con los que hablo. Bueno, el tema de los grupos de trabajo, etcétera. No me gusta hablar mal porque me puedo equivocar, porque es más desagradable. Hay veces que sí que hay que hacerlo. Pero intento evitar, intento evitar las malas opiniones y suelo decir que si estoy en otras no es porque tengan algo malo unas, es más porque prefiero otras. Y ya está. No quiero extenderme más con el vídeo. Espero que resulte interesante este vídeo que he publicado y los siguientes. Gracias por estar ahí, por compartir, por las membresías y por todo. Y no queda otra. Fuerza y ánimo. A seguir, a seguir para adelante. Y a triunfar. Analizar, observar y triunfar. No queda otra. Fuerza y ánimo. Vamos, a tope.